Música En Imtex siempre estamos intentando que el mantenimiento de las piscinas sea más fácil y práctico. Nuestra más reciente innovación comienza con las burbujas. Es un orgullo poder presentar la nueva función llamada tecnología Hydro Aeration. Nuestros ingenieros han descubierto que la ventilación favorece el filtrado de minerales y calcio en su piscina. Así es como funciona. Añadir aire al agua ayuda a que estas partículas se unan y aumente su tamaño. Eso significa que el sistema de filtrado puede eliminar el sedimiento de un modo más eficiente. Estas pequeñas burbujas aceleran el proceso de limpiado de la piscina hasta un 25%. Hydro Aeration también aumenta la claridad del agua. Las burbujas deshacen elementos químicos como el hierro y el magnesio. El resultado es una piscina resplandeciente, refrescante y atractiva. Una ventaja añadida de la tecnología Hydro Aeration es que aumenta los iones negativos alrededor de la piscina. Dicen que estas moléculas mejoran los niveles de energía. Este verano disfruten más tiempo de su piscina limpia e impoluta y de su sensación burbujeante. Tecnología Hydro Aeration de Intex. Mantenimiento de piscina con burbujas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!